Los 5 mejores productos de galletas bajas en calorías He estado usando las barras Premier Protein High Protein Bar Double Chocolate Cookie durante algunas semanas y estoy muy contento con el resultado. Estas barras tienen un alto contenido en proteínas y no contienen aceite de palma. Esto me permite obtener los nutrientes necesarios sin preocuparme por los ingredientes. El sabor es muy bueno, con una buena combinación de chocolate y galletas. Además, son muy fáciles de llevar a cualquier lugar. Estoy muy contento con estas barras, y las recomiendo a todos aquellos que busquen una solución rápida y saludable para su nutrición. He estado buscando una alternativa saludable a los alimentos con alto contenido en azúcares y grasas, y he encontrado el Whader Whey Protein White Spread. Esta crema de chocolate blanco contiene un 22% de proteínas, es baja en azúcares y no contiene aceite de palma ni gluten. Me gusta que sea una alternativa saludable para aquellos que buscan una opción nutritiva sin sacrificar el sabor. La textura es suave y cremosa, y el sabor es delicioso. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una alternativa saludable para los alimentos con alto contenido en azúcares y grasas. Acabo de probar las galletas Tirmas NAC de cero y estoy muy impresionado. Son muy ligeras y crujientes, con un sabor a chocolate con leche muy delicioso. Además, son muy saludables, ya que están hechas con ingredientes naturales y sin azúcares añadidos. Son bajas en calorías, lo que las hace perfectas para aquellos que quieren llevar una dieta saludable. También son aptas para diabéticos, lo que las hace aún más saludables. Estas galletas son perfectas para acompañar el café, ya que vienen en paquetes individuales. Recomiendo encarecidamente estas galletas a todos aquellos que busquen un snack saludable y delicioso. He probado el Wins Chocolate 4 Kcal Snack Dulce 30 gramos y me ha encantado. Está hecho con ingredientes naturales y es una alternativa saludable para los amantes del chocolate. El sabor es increíble, con una textura suave y una mezcla de sabores dulces y ligeramente amargos. También me gusta que tenga una cantidad moderada de calorías, lo que me permite disfrutar sin preocuparme por la ingesta excesiva de calorías. Además, el empaque es muy práctico, lo que me permite llevarlo a cualquier parte. Sin duda, recomendaría el Wins Chocolate 4 Kcal Snack Dulce 30 gramos a cualquiera que busque un snack dulce saludable. Las Gouillon Galleta Sandwich de Chocolate Syro sin azúcares son una delicia para los amantes del chocolate. Estas galletas tienen un sabor intenso, y una textura crujiente que las hace irresistibles. Me encanta que sean sin azúcares, lo que las hace una opción saludable para los niños. Estas galletas son muy versátiles y se pueden disfrutar con una taza de café o como un snack rápido. Me gusta que sean una opción sin gluten, lo que las hace aptas para personas con intolerancia al gluten. En general, estas galletas son una excelente opción para aquellos que buscan una alternativa saludable, y sana para disfrutar de una deliciosa galleta. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.